El boletín de prensa número 13 En Chiapas persisten prácticas de tortura La libertad de IVE, Andrés y Josué, que estuvieron injustamente presas confirma la práctica sistemática de la tortura como un mecanismo de investigación judicial y confinamiento al interior de las cárceles El Estado mexicano es responsable por acción y omisión al no sancionar a funcionarios perpetradores perpetuando así la impunidad y graves violaciones a los derechos humanos Este Centro de Derechos Humanos, en adelante Fraiva se congratula por la libertad de los hermanos Andrés y Josué, de apellidos López Hernández en adelante hermanos López e Iber Audentino García Villafuerte, en adelante Iber quienes permanecieron presos en distintas cárceles de Chiapas bajo acusaciones que fueron prefabricados bajo prácticas de tortura Los hermanos López, después de tres años, dos meses y nueve días de prisión fueron puestos en libertad el 27 de marzo de 2014 absuelto por el juez de Bochil En el caso de Iber, después de ocho meses de cárcel fue puesto en libertad el 21 de marzo de 2014 por el juez de Simojovel Las tres personas injustamente encarceladas consiguieron su libertad bajo sentencia absolutoria debido a que en el juicio no se encontraron pruebas para condenarlos En reiteradas ocasiones, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y el FRAIBA insistieron en que las tres personas se les violentaron derechos fundamentales como son el derecho a la libertad e integridad personal a través de las violaciones a derechos humanos como son la tortura, la privación arbitraída de la libertad y violaciones al debido proceso En el caso de los hermanos López los hermanos López estuvieron tuvo conocimiento este centro de derechos humanos debido a que efectuaron acciones de protesta y denuncia exigieron su libertad y mejores condiciones dentro de las cárceles donde estuvieron internos Bochil, Huizla y Chucalco Cabe mencionar que en este testimonio confirmamos que las prisiones del estado de Chiapas las personas indígenas son discriminadas y ultrajadas y que por temor a represalias en su contra y a sus familiares no denuncian los actos de tortura tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes además que cuando evidencian tortura está recurrentemente no se investiga y la acción de justicia queda ausente Los hermanos López e Iber al rendir su declaración ministerial declararon inicialmente la tortura que padecieron en el momento de la defensión sin embargo el juez no solicitó de oficio la investigación el fraiba denunció en reiteradas ocasiones mediante intervenciones privadas los actos perpetrados hasta la fecha sin investigación en contra de los policías y ministerios públicos quienes directamente han cometido actos de tortura no obstante la insistencia por parte de organismos independientes como la acción de los cristianos por la revolución de la tortura ACAT Francia y la Organización Mundial contra la Tortura que han insistido en acciones para abolir la tortura en Chiapas han corroborado que se sigue incurriendo en esta violación de derechos humanos usando métodos sofisticados con la finalidad de no dejar señas en el cuerpo y quebrantar la voluntad de las personas el fraiba ha documentado esta práctica y la cual se ha sustentado mediante la aplicación del protocolo de Estambul llevada a cabo por médicos, psicólogos, peritos en la materia la información con la que cuenta el fraiba confirma la opulencia a la tortura como un método de investigación criminal usada por corporaciones policíacas tanto municipales, estatales como federales así como por elementos del ejército mexicano y marina la intencionalidad principal sigue siendo obtener información o una confesión firmada por parte de la víctima es decir, en Chiapas la tortura es utilizada para la obtención de pruebas ilícitas aceptada por los jueces para dictar sentencias condenatorias el momento de mayor vulnerabilidad de las víctimas es el tiempo transcurrido entre la detención y la presentación ante la autoridad correspondiente durante este periodo que se puede ser de horas incluso días es cuando se realizan la mayoría de los actos de tortura incluso días se encuentran en un centro de detención oficial a los familiares y defensa se les niega la información del paradero de la víctima su estado de salud y situación legal la presentación de la víctima ante el Ministerio Público no garantiza el cese de la tortura tratos o penas crueles inhumanos o degradantes de actos de hostigamiento e intimidación hacia ellos o su familia cuando alguna de las víctimas indica al Ministerio Público o al juez que fue objeto de tortura estos funcionarios constantemente ignoran lo denunciado incurriendo en irresponsabilidad jurídica cuando la ley establece la obligación de investigar y sancionar el delito cometido el servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de tortura está obligado a denunciarlo por los hechos de tortura el estado es responsable por acción directa y por omisión de sus funcionarios ya que una vez perpetrada la tortura y conociendo el hecho no intervienen para sancionar a los perpetradores permitiendo así perpetuar la impunidad y legitimar esta grave violación a los derechos humanos las personas sobrevivientes de tortura que están dispuestas a denunciar los actos cometidos contra su integridad se encuentran en un sistema de procuración de justicia incapaz de darles protección y apoyo adecuado por el contrario los casos permanecen en la impunidad a pesar de la tipificación del delito de tortura en el código penal de Chiapas y la ley específica por lo tanto este centro de derechos humanos sostiene que en el estado de Chiapas no ha cesado la práctica de la tortura tratos o penas crueles inhumanos o degradantes hacia personas privadas de su libertad o quienes se ven enfrentadas al sistema judicial mexicano es así como en base a la convención contra la tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes y la convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura exigimos que esta práctica se erradique y se respeten de manera irrestricta los derechos a la vida e integridad personal así como el acceso a la justicia por tal motivo este centro de derechos humanos entregará información documentada a Juan Méndez relator de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura quien estará en México el 21 de abril al 2 de mayo de 2014 gracias gracias gracias